Me gusta regalarles bodies desde el inicio, ambos dudamos el uno del otro, pero yo si te pongo en tela de juicio Pongo tu cuerpo en el piso con los pochos que he matado, ver su sangre regada es mi vicio Ahora verán a Almexa en la alfombra roja con puros gringos y a Lisa París ¡Oh dios! ¡No! ¿Cómo están? Estamos aquí viendo escritas un día más, como no Vamos a ver una de las batallas que más me han recomendado desde que empecé este camino de la pluma Que es Vizor contra Blue One, tiene buena pinta esta batalla, son dos battlecats bien duros, tío La competición se llama Took Life Batallas Escritas Hemos visto algo de esta gente, ¿no? ¿Qué batalla vimos? ¿Quesada Fresco es de ahí? ¿El quesada contra Fresco feo? Yo diría que sí, ¿no? ¿O se me está yendo la oye? Puede ser, ¿no? Que sea de ahí, bueno, tú sabes, tío Vamos allá, let's go, camino de truena hoy ¿En qué puta batalla nos quedamos, tío? Esa me apetece, ¿eh? Volver a retomar esa serie Vamos allá ¿Cuál fue la última batalla que vivimos, Isaac? Búscamelo en YouTube, por favor La de Nacho, pero la de Nacho Gente, ¿qué es lo que quieres? ¡Barras! ¿Qué es lo que quieres? ¡Barras! ¿Qué es lo que quieres? ¡Barras! Díselo ahí Le dicen blue, pero yo lo guacho ¿Qué hace el millor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué hace el millor aquí? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta el millor aquí? ¿Que ya se va a reír de alguien que intenta suicidarse o que hoy va a estar más tranquilito? ¡Barras! Es bueno de él Menudo sinvergüenza, hermano Me dicen blue, pero yo lo guacho Más verde que un ratén de guachos ¡Barras! Aborto clandestino, a este pussy Le meto par de ganchos No esperen un dispositivo Con eso se ha jugado Aborto clandestino, le meto un par de ganchos Es como usar el gancho para secar al neonato, ¿no? Bueno, al no-nato, mejor dicho Al bebé No esperen un dispositivo Si ven que presiono al azul Un vergazo le tumba los dientes Así es como conecto el bluetooth Un poco rich, ¿o qué? Porque acá andamos pelones con diquis y cortes Te faltan pelotas y otros tenis Para tener esta clase de deporte Traigo esto sin permiso, deporte Te cruzo a otro lado Eso es deporte Van a escuchar gritar al perro Y no es Televisa, deporte Pero primero, en el suelo Le meto al puto tres patines Antes de que esta tremenda ¡Corte! Tremenda corte es el roast Tres patines tiene que ser otra competición Otra velada, otro evento de escritas ¡Scavars! ¡Scavars! ¡Están viendo al visor disparando! ¡Scott Somers! ¡Sí! 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 Están viendo esta pincha fresita en mis pies Ni yo! Estos son Bobus Gummer ¡Oh! ¡Aaaaah! ¡Ah! Están seguros de tu tiro! No es la force, es la force ¿Ya vieron? Mi cluma elevarse hasta el cielo ¡Como en el final de Forrest! ¡Oh! El final de Forrest Gump ¡Ah! Créjense de que no tenían contenido Yo a mi cerebro le doy todo lo que me pide Por eso rapeo con sentido Y tú tienes cara de pervertido De que encontraste a tu jefe en el sillón encima de tu tío Y tú tienes cara de pervertido De que encontraste a tu jefe en el sillón encima de tu tío Y por eso desde niño andas viendo diezos Como en el sexto sentido Ok Ok Y yo soy el que reparte el queso a los bad boys Puff Barras que valen la pena, pura buena, cero, bluff Y este puñal avienta pura corriente Eso es Benimaru del Ghost Le pongo el tubo en la boca Como si le invitaras del punk Turruca se moja en mi cabeza Ahora dime quién es el punk Se moja en mi cabeza Ahora dime quién es el punk Por la estética punk Por la cresta en la cabeza Por ahí van los tiros Ah, me está costando un poco IZOR Me dice ponte como do Le digo a huevos Cómo no Hasta me pone a enfriar la chefe Y me chingo ese freezer como trunks Opa Ahí la Dragon Ball Bar Me recuerdo el adeptos Después te agarro a tus vasos Y con tus vasos sanguíneos jugamos Beer Puff Que traes fuego en tu pluma Como un Fénix Cálmate pincha pestoso No me sorprendería que un ave Fénix fuera De tanta ceniza que traes en los codos De tanta ceniza que traes en los codos Bueno, porque ha resucitado el Fénix Pero el sentido literal Traer ceniza en los codos A ver, el codo está muy relacionado con escribir Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? Traer ceniza en los codos En México así se les dice a los morenos Codo sucio Codo ceniza Ok, pero igual Bidford tiene la misma tez que Blue One O sea, tiene el mismo color de piel, ¿no? Los morenos tienen los codos negros Ok Yaga, yo tengo boleto para hacerme su fusión Pero dura tanto que prefiero ¿Ven lo que les digo? Es que da fatiga antes de que empiece ¿Seguro que va a salir bien el evento? Permíteme dudar, hermano Pinche joto, pelo cebozo Estás por la verga como mi ombligo Pinche joto, pelo cebozo Estás por la verga como mi ombligo ¿Qué onda con ese pinche swag del teniente Dan cuando se tiró al bicho? ¡Se han desgraciado! ¡Se han desgraciado! ¡Espérate! ¡Miravilla! Si hablamos de esa mierda No te conviene hablar de los míos Ya que tú mucho tiempo estuviste atrapado en el cristal Es la movie de Los Simpsons Está atrapado en el cristal Es la película de Los Simpsons Pinche Cristo, eras bien Cristo Yo no le digo Blue One Le digo el vidrio polarizado No lo podían despegar del cristal A ver, a ver Yo no le digo Blue One Le digo el vidrio polarizado No lo podían despegar del cristal El vidrio polarizado Debe ser algo científico esto No lo podían despegar del cristal No la droga, no la adicionadro Le modifico el AK No se sienta muy acá Mando puñar mi cuerdo con oro Modifico el AK Pero a la verga las gombas Me prendo y le clavo en el ojo un puñal Vivi de la familia peluche No vuelve a tener una niña normal La niña debe ser el ojo, ¿no? He escuchado muchas veces la niña de mis ojos La niña, pues... Sí, el ojo directamente Cuidado que Danisita se haga clip La puse en su sitio antes de bloquearla, ¿eh? Se llevó una buena... Se llevó una buena explicada Es que a mí me da igual la joda Yo sé que los mexicanos son muy jodones Pero cuando me tocan los cojones No intento meterme muchas mierdas Pero cuando alguien se pasa de listo Me apetece meter ahí una padreadica Y más a alguien que vive única y exclusivamente O bien de crear controversia o de tirar hate Sí, que la cagué contra sí fue aquella vez Sí, Mónique Ese día yo andaba hasta el culo Como tú allá, Jotex Si me dijeron que el mex Era el más heavy de Mex Pues yo vine a chingarme su crack Ahora dime, dime, DMX Trucos como BMX Más crudo que P, Mex Soy una leyenda urbana Como el diablo en el tex Mex Soy una leyenda urbana Como el diablo en el tex Mex Esa muy mexicana No sé a qué se refiere Pincha la gana ¿Se te hizo fácil? Acertar este tiro y perdiste Puto rockero sin soul Ya estás en la tumba ¿Entendiste? Después de que cante la negra No volverás a ser lo que fuiste Esta es la Nina Simón Nina Simón La cantante, ¿no? El blues triste Después de que cante la negra No volverás a ser lo que fuiste Esta es la Nina Simón ¿Se te hizo fácil? ¿Se te hizo fácil? El blues triste Cantante de blues Porque tú como con 20 rosas Pero con ni uno a vergaso te tupes Yo desde los 17 años en el barrio Rapeándole a multitudes O le pego un baile al de rosadito Lo mato y lo entierran el lunes Ya no pertenece a este plano Ahora de los ángeles azules Le han tirado mucho, ¿eh? Le han tirado mucho azul A blue de azul Hasta de ángeles azules Mau le tiró de eso, por cierto Pero bueno, sí Lo manda a la trascendencia Pertenece a otro plano Los ángeles conviviendo en el cielo Lo entendí, lo entendí Hoy pongo en la cruza azul Levanto la copa y combino Su sangre con vino Que este puto era la hostia Pues yo me voy a sentir bien padre Cuando parte el cuerpo de Cristo A mí me la pela tu cruz O sea que clavo a tus manos Dejo al manto sangrado Dejo al manto sangrado Hoy se va Jesús con sábana blanca Eso es el manto sangrado Esquema con, bueno, con Jesucristo Bueno, por la aparente similitud con Jesucristo De blue Y vine a educar a estos cholos Edward James Olmos Color cromo en el lomo Como gran mono del combo Garganta profunda Le meto las manos Le arranco las cuerdas y pongo Las dos vocales juntas El público grita Eso le llamo un dipto ¡Oh! ¡Primer round! ¡Blue! ¡Ale blue! ¿Qué es lo que quieren? Como mola el ambiente de Small Room Es inigualable realmente La sensación que se respira en Small Room Es inigualable A ver, Bithor, aquí está La única versión que había visto de Bithor Fue contra Quezada Francamente ese día no estuvo bien Y aquí se le ven más cosas, tío A veces no me gusta mucho Cómo construye sus patrones Pero estuvo bien, estuvo bien Me gustó Lo que pasa es que tiene delante Un tío que si está en un buen día No le gana a nadie No le gana a nadie Vamos Vamos a ver ¡Míralo! ¡Yo! ¡Yo! Vienes delante al mejor Y todos notarán quién está al mando Hasta tu bandera va a optar por el blue Como blocks cambiando de bando A mí no me ganaste el acra 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 No, es que Es un patrón y ya te das cuenta, bro Eso es como cuando Cuando Messi coge el balón Un patróncito y te das cuenta Delante al mejor Y todos notarán quién está al mando Hasta tu bandera va a optar por el blue Como blocks cambiando de bando A mí no me ganaste el acra A mí no me ganaste el acra Mi voz te masacra Lleguaste aquí por rayar Y el azul te asesina ¡Bow! Brutalidad policíaca Vas a sufrir Vas a sufrir Te voy a hacer daño Como un año fumando críco Lo advierto No es algo extraño Lo empaño Traigo el calor del desierto Y hoy voy a hablarte del cipo Esta madre fue una cogida en concierto Hasta recordaste tus primeras batallas Por cómo te dejó el del micro abierto Es que te hace el sentido El doble sentido literal El del micro es cipo Porque trabaja en un micro bus O sea en un micro que es un bus Y te dejó el del micro abierto Como un micro abierto Que bueno se utiliza En los primeros conciertos de los rappers O una fiesta Yo de hecho he usado Micros abiertos Vas a una fiesta Nadie te conoce Y coges micro abierto Para tirarte un tema Es muy bueno Muy bueno Trabajaba, cierto En pretérito Es cierto Se suponía que Se suponía que tenías buenas gun bars Y no escuché ni un ese día Si me preguntas Si Visor Dispara No sé, men Vasectomía A ver Ah sí, claro La vasectomía Pero la vasectomía Impide la generación de semen O solamente te lo inutiliza No te deja Hostia, pero qué putada, ¿no? No puedes eyacular Hostia, pero ¿quién coño se va a hacer eso? Impide tener hijos Pero disparar, disparas O sea, tu semen es inservible, ¿no? Pero a ver cómo Ah, claro Puedes correrte Entonces Se suponía que Se suponía que tenías buenas donas Como Michael Scott en The Office Bueno, esto es medio spoiler Pero bueno Es una subtrama Michael Scott en The Office Hace la vasectomía Y la vasectomía inversa Qué capitulazo eso Si no escuché ni un ese día Si me pregunta si Vizor Dispara, no sé, men Vasectomía Ok Por ya Yo soy el rey Yo soy el rey de esa mierda La gente las exige Y en mis batallas te llueven Voy a parecer legislador pederasta Haré que legalicen a las de nueve El número uno del mundo El número uno, bro No hay discusión En pluma El número uno Cada barra es una barbaridad La neta No sé qué fue peor Que en esa batalla Reaccionarán a tus mamadas O verte sensible Yo No sé qué fue peor Que reaccionarán a tus mamadas O verte sensible Y si por eso te pones Al brinco muy gallo Te inco y te callo Pues solo los pochos Te festejan esa batalla Es el 5 de mayo El 5 de mayo es El día nacional De los Estados Unidos Por eso los pochos O de México Solo los pochos te festejan Los pochos Los estadounidenses Que hablan español México Tiene que ser por ahí El 5 de mayo es La batalla de Puebla Ah, pues no es ni una de las dos Ahí me falta Background histórico Es la batalla de Puebla En Mex ¿Y por qué le festejan Los gringos Los norteamericanos Los pochos? ¿Por qué le tendría que festejar Lo de la batalla de Puebla? Me falta más contexto, hermano Lo siento por el Cosmer Este güey es mi homie No miento Después de esta batalla Por la vergüenza Dejará de ser azufre Ya no contarás con él Es una celebración mexicana Pero solo la celebran Los gringos ¿Por qué? Quiero saber por qué Ahora me estáis intrigando Lo siento por el Cosmer Este güey es mi homie No miento Después de esta batalla Por la vergüenza Dejará de ser azufre Ya no contarás con él Como elemento ¿Y embarras de sangre? ¿Y embarras de sangre? Mataste al hermano Mata Y hoy lo vengo en un momento Te abro el hocico Te hago que traigas una granada Y ¡pau! ¡Lo estoy volando por dentro! ¡Ah! Ahí está Está teniendo Stumble's Blue Canceló gravedad Y me quedé como cazador Con hambre Luego me ofrecieron Otra batalla Y me emocioné Porque vi sorpresa grande Y ambos nunca mueren Pero no dicen Si tienen la piedra Filosofal U otros amuletos Pues esta fusca No es del Danger Pero vas a ver Cómo hablas del tema Cuando topes La cámara De los secretos Uff Muchos conceptos ahí Que va muy rápido Blue para mi cerebro ¿Y embarras de sangre? Mataste al hermano Mata Y hoy lo vengo en un momento Te abro el hocico Te hago que traigas una granada Y ¡pau! ¡Lo estoy volando por dentro! Estaba aguitado Canceló gravedad Y me quedé como cazador Con hambre Luego me ofrecieron Otra batalla Y me emocioné Porque vi sorpresa grande Vi sorpresa grande Calamburín absente Solo lo dice una vez Pero son dos cosas Vi sorpresa grande Y vi sorpresa Vi sorpresa grande Y vi sorpresa grande Clipeame Danisita Clipeame esta Para Twitter A ver si la puedes Descontextualizar Esto Ah no Que te tengo bloqueado Pero no dicen Si tienen la piedra Filosofal U otros amuletos Pues esta fusca No es del Danger Pero vas a ver Cómo hablas del tema Cuando topes La cámara De los secretos La cámara Por la cámara Misma del arma Uff Claro Dancer por secretos De Sócrates Porque hay una competición Donde está con mucho Puede ser ahí El doble sentido Tío Y la cámara De los secretos De Harry Potter Claro Pero está intentando Relacionar a Danger Tiene que ser Porque en secretos Danger Dio muy buenas versiones Realmente Cuando topes La cámara De los secretos Rau Ah se acordó Me gusta regalarles Buddies desde el inicio Ambos dudamos El uno del otro Pero yo si te pongo En tela de juicio Pongo tu cuerpo En el piso Con los pochos Que he matado Ver su sangre regada Es mi vicio Ahora verán Almexa En la alfombra roja Con puros gringos Yalitza París Oh Dios No Dios 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 Estoy todo un maestro Conmigo vas a pasar De mocoso De primario Un adulto educado O sea Cuando te escupas mi fuego Voy a ver quemaduras De tercer grado Dios Yeah Yo Voy a ver quemaduras De tercer grado Wow No Esto es disciplina La antigua Unos chingazos Y el problema Del niño Se arregla Método eficiente Pregúntale a tu morra Y a ella le di Con la regla Yo ¿Por qué? ¿Ya le di con la regla? ¿Ya le di con la regla? ¿Puede ser? Le gusta Es vampiro El blue Le gusta la sangre Es un atrevido Hay hombres valientes Y hombres cobarde Venga A ella le di con la regla ¿Por qué? Porque este es Supervisor suspende Cada son infinitas Es tan pinche Freaking ñoño Que cuando sale con morras Llega con capacitas Por eso le trajo más barras Por eso le trajo más barras Van a necesitar Un contador infinito O sea Primero te mato Y luego te robo Te doy finiquito Putito Después de esta batalla No Se le ha escuchado alguna vez Reconcilios Sacó un revólver Y pongo a tirar el cilindro Como gas a domicilio Porque el visor Si acupe el visor Habla bien Luego mal Por eso este Te atraviesa cuando dispara Ahora lo sabes Negro Esto es lo que te pasa Por doble cara No se compara No se compara Tienes nivel Pero golpeas Cada cuatro u ocho Por eso Blue te desoya La diferencia Es que hasta mi relleno Es letal Y sorprende Caballo de Troya Porque lo que el visor Escupe ahora Blue también Desde tiempos hace Eso no pareció Un punch Ya en listo Dije que lo que El visor escupe Blue también Desde tiempos hace O sea Antes de Cristo Que pena de ejecución La llegas Que brutal Bien Está en la barra De la batalla Ahora Lo que el visor Te paras que tuvo Pequeñitos Estambles Es que hasta mi relleno Es letal Y sorprende Caballo de Troya Porque lo que el visor Escupe ahora Blue también Desde tiempos hace Eso no pareció Un punch Ya en listo Dije que lo que El visor escupe Blue también Desde tiempos hace O sea Antes de Cristo Lo han visto Lo han visto Doble cara Porque dicen Que la nuca De visor Parece una cara El anticristo Balazé en la pista El hilos De su barrio Nunca Nada Tener una cara En la nuca Primera peli De Harry Potter Barça El anticristo Balazé en la pista El hilos De su barrio Nunca conquistaría En esta esquina De América No es colonialista ¿Los de su gente? No sé cómo toman De ejemplo A los de tu gente Parecen cartógrafos Cartógrafos Trabajando Porque yo traje Evolución al país Y tu clica Lo va atrasando Puedo matarlo Esto que hace Del va atrasando Va atrasando Usando ahí La pronunciación Y meterlo ahí Tan limpio Es que escribe Muy pulcro El blue Puedo matarte al natural Sin armas Para que te rompas Primero con la mano abierta Y luego con el puño Como saludo de compas Como saludo de compas O mejor Te pongo a que me hagas Los mandados La neta Te falta ejercicio El cabrón se niega Pero le digo Que es por coca Y en corto Se tiende Él sí sabe De servicio Y ya sé que estás en el top Pero ya no lo verán ahí Les doy mi palabra Esto será como ganar Un Nobel de química Voy a sacar Al azufre de la tabla Ya lo notaron Yo soy el mejor Si se trata de jalar el gatillo Ha jugado dos veces Con el mismo concepto ¿No? Voy a sacar Al azufre de la tabla Sacaron al azufre De la tabla periódica Hace tiempo Ya lo notaron Yo soy el mejor Si se trata de jalar el gatillo Un tiro a los pies Y de un brinquito Esquiva la bala Ahora sí Siento tú orgulloso De tu saltillo Saltillo debe ser Una ciudad Una crew O algo Hasta yo creo Que esta vez Si acabó Blue el round Las pocas veces Que lo veo A Blue acabar los rounds Que Ya habéis visto La batalla Hermano Escribiendo No tiene rival Si corrige Los stumbles Y agarra seguridad El número uno Del mundo Deja tu like Suscríbete Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo grande